Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va la semana? Espero que bien. Estamos un martes más en Relax FM, radio enfocada a la relajación del oyente y el bienestar. Bienvenidos a Modo Vida, un programa que está enfocado en la búsqueda del bienestar. Si nunca nos has escuchado, te cuento que aquí siempre me acompañan coach, terapeutas, psicólogos para hablar de temas como la gestión emocional, la sexualidad consciente, mindfulness, meditación, PNL, etc. Yo me llamo Sara Manzaneque y si no me conoces, te cuento que soy coach integral y acompaño a personas a salir del sufrimiento. De ahí el nombre del programa Modo Vida. Imparto talleres y conferencias mensuales. Y si quieres saber un poquito más de mí, trastea en mis redes, arroba Sara Manzaneque en LinkedIn y en Instagram. Y bueno, no quiero robar más tiempo a la invitada que tenemos hoy aquí, Ana Pazos. Ella es coach especializada en narcisismo o bueno, mejor dicho, en la recuperación del abuso narcisista. Ella además es divulgadora y añado comunicadora, comunica muy bien. Yo la conocí a través de sus redes sociales, tiene un canal de YouTube que te recomiendo mucho. Ahora ella te cuenta dónde encontrarla y añado también buena gente porque es de estas personas que te da mucho. Por eso me llamó la atención y quise que viniera al programa. Luego vi que ella tiene una gran comunidad en YouTube y es de esta gente que, como digo, te quedas con ganas de más, pero porque da mucho, da mucho. Ella en su canal de YouTube habla de trauma complejo, de abuso narcisista, pero te da soluciones. Y esa es la esencia al final de este programa. Ahora qué? Con esto estamos en un momento que nos perdemos muy mucho en poner nombres, en narcisismo, tengo la luna en no sé dónde, soy un uno del eneagrama, pero yo quiero soluciones. Y eso es lo que me gustó a mí del canal de Ana Pazos. Bienvenida, Ana. Hola, buenos días. Yo soy Pazo, soy singular. Me encanta estar una hora diciéndote mal el apellido. Me pasa mucho. No sé por qué me multiplican los Pazos. Ojalá tu vida haya varios, pero no es el caso. Pues porque hay un apellido que es Pazo. Sí, yo tengo una amiga cercana que se llama Jenny Pazos. Entonces espero no decírtelo más, pero puede ser. No pasa nada. Yo lo corrijo y ya está. A nadie me interesa. Muchas gracias. Encantada de estar aquí. Es un bono poder compartir este ratito y estar aquí contigo, Sara. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Dónde te encontramos en este canal de YouTube que estoy aquí nombrando? Pues mira, mi canal es arroba Pazo Coach. Como los coaches, pues Pazo Coach. Muy sencillo. Y si buscas a Ana Pazo, también aparece. Y bueno, pues ya estamos en los 10.400, 10.500. O sea, que bien. Es una comunidad muy potente ahí. Va creciendo. Sí, y hay mucha gente que lo lee, pero no se inscribe porque al final el tema, bueno, mi tema principal, que es la madre narcisista, pues todavía es un poquito tabú. Y casi da vergüenza porque si tú como hija o como hijo te llevas mal con tu madre, a priori las miradas de un van sobre ti, ¿no? La mirada de juicio, ¿no? De mala hija es sobre la persona joven porque por defecto las personas mayores tienen como ese estatus. Y si hago encima esa persona mayor que tú es tu madre, pues ya no digamos, ¿no? Sí, pero si tienes tanta gente en el canal, también hay muchos que se estarán sintiendo reconocidos, encuentran su sitio, encuentran su... Pues esto les aporta lo que compartes. Pero esto que dices es un apunte muy importante que nos pasa a todos los creadores de contenido porque a mí me lo dicen también. Ay, Sara, te sigo todo, me encanta todo lo que haces y llegan antes al taller que poner un me gusta o un comentario en redes sociales. Y por eso yo siempre aprovecho para decirlo, suscribiros por favor al canal de Ana porque así es la única manera que tenemos de apoyar a esta gente que estamos dedicando un tiempo y una energía en eso, ¿verdad? Pues sí, porque la verdad a veces también me hacen consultas, ¿no? Y claro, yo dedico un 80% de mi tiempo a hacer los vídeos porque claro, es cuando vas a hacer un vídeo, pues yo me lo preparo. Además de lo que yo tengo en la cabeza o mi experiencia, me gusta ver y coger libros, documentarlo para que sea un contenido de calidad, ¿no? Y al final entre preparar el contenido, hacer el guión, bueno, que te voy a contar, ¿no? Hacer la grabación, editarlo, los comentarios, publicarlo, pichi, 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 pa, el 80% de mi tiempo se va en esto. Entonces, bueno, sí que es... Pero sabes que me gusta mucho de tus vídeos porque es que además yo, lo digo aquí públicamente, sabes que yo soy muy sincera, me gusta compartir. Yo me identifico con sus vídeos porque me siento identificada, pero hay mucho en redes de madre narcisista, de narcisismo y al final yo me quedo en tus vídeos porque veo que me valen, me son funcionales. Y al igual que eres una mujer muy sencilla, que lo mismo sale un día con... Con el chándal que... En la playa, con un sombrero, digo, esto para mí es lo más grande porque, como se suele decir, mejor hecho que sin hacer, ¿no? Yo lo hago. Pero luego hay mucho contenido, el valor en el contenido, no en que yo vaya a la peluquería, aunque, ¿verdad? En aportar. Sí, porque a veces, bueno, esto también ha sido parte de mi camino, ¿no? El superperfeccionismo. Los primeros vídeos era el pacto la burra, como digo yo, ¿no? Era como lo tengo que pensar, grabar, editar. Entonces, al final digo, no, lo haces una vez y se acabó. Mejor o peor, al final lo importante es el contenido. Y sí que hay gente que me dice, ay, Ana, pero aquí no se te oye bien. Eso sí intento acorrarme a llevar el micro o tal, porque sí que es cierto que he estado oyendo un vídeo que te interesa y justo en la parte que, como en las películas, la parte que te interesa no se oye y dices, tú, caches en la mano, ¿no? Pero bueno, sí, la verdad es que sí. Y yo sé que las personas que están ahí es porque se sienten apoyadas, ¿no? Igual que yo en su día, ¿no? No encontré ese apoyo porque es una situación difícil, difícilmente entendible por tu entorno. Mucho. Y que realmente te lleva muchas veces a ese rechazo, ¿no? Y muchas veces el haberlo vivido es un plus porque tienes ejemplos de primera mano, ¿no? Y sobre todo que tú vas a, o sea, alguien que lo ha vivido le dices cuatro cosas y ya entiendes perfectamente por dónde va, ¿no? Y eso, claro, sí que sé que no basta solo la experiencia, ¿no? Por eso luego yo me formé como coach, me formé en inteligencia emocional, me formé en trauma, porque no es, o sea, yo te puedo compartir mi experiencia, nos sentimos a gustito, pero no te puedo ayudar, ¿no? Entonces, para mí también, el profesional, sí, justo el profesionalizarlo era importante para que, también por mi perfeccionismo, ¿no? Para sentirme yo bien, fíjate, ahí sale también. Me siento muy identificada con cada palabra que dices, de todo te lo compro todo, pero te iba a preguntar justamente si además de este canal de YouTube, podemos escribirte si tenemos alguna consulta, algún correo electrónico o en Instagram, ¿dónde te localizamos? Mira, yo además de en YouTube, también pongo informaciones en Instagram, porque a mí es el que más me gusta, la verdad. En Facebook también pongo alguna cosa, pero mucho menos. Y sobre todo, si hay alguna duda concreta, oye, Ana, ¿cómo hago esto? ¿cómo hago lo otro? Pues es en info.pazocoach.com, ¿vale? O sea, Pazocoach es el de todos. Y mi web es pazocoach.com. Iba a decir, cuéntanos tu web también, que sé que te ha costado estaba ahí en reconstrucción, así que cuéntala. Sí, me la hackearon y ahora el Ana Pazo no va, y ves pazocoach.com. Que bueno, al final, pues mira, por coherencia de marca casi es mejor, ¿no? Porque ya es la Pazocoach del Instagram, la Pazocoach del YouTube, pues la Pazocoach de la web. Sí, al final lo que sucede conviene. Pues cuéntanos un poquito más de ti, Ana, aunque ya nos has contado, qué bien, qué gusto contigo, ya nos ha estructurado su forma. Yo tengo un rollo bárbara, me has de que parar, porque yo engancho y ya me hablo yo sola. Porque aquí tú vienes a hablar, no, te quería preguntar también si aparte de toda esta labor de divulgación, si haces sesiones también o grupales o con qué andas ahora. Pues sí, yo hago sesiones individuales y sesiones grupales. En las grupales, digamos que en base a mi experiencia, pues como que ya he ido viendo qué temas necesitamos trabajar. Sí que es cierto que yo cada vez que termino un grupo me tomo un tiempo para revisar, mejorar y sobre todo irme a que sea cada vez más práctico, ¿no? Más práctico, más práctico, más práctico. Porque lo que necesitamos es llevarnos lo puesto, ¿no? A veces sí que es cierto que, digamos que por la propia, por cómo va el trauma, sí que es importante también que las personas que entran en el programa grupal estén en el mismo momento, ¿no? Porque digamos que en el proceso de trauma, primero estamos en el, no me siento bien, pero no sé lo que me pasa. Pienso que el problema está aquí, pero no sé. Y estás ahí, te pasas como muchísimos años mirando fuera, mirando en ti, ¿no? Que qué me pasa a mí, pues no sé, pues no me acabo de sentir bien. Sobre todo esa inseguridad que apesta, que va contigo todo el rato y dices tú, ¿por qué me siento insegura? Si he hecho no sé cuántos cursos, si tengo no sé cuánta formación, si tengo no sé cuántos años de experiencia, ¿no? Si mi jefe me adora y me dice que lo hago todo bien, ¿qué demonios me pasa para no sentirme segura? Hay algo malo en mí. Exactamente, hay algo malo en mí. O lo tengo todo, esto me lo dicen mucho, lo tengo todo pero me siento bien. No, porque tú vas haciendo y ¿qué pasa? Que el trauma, lo malo que tiene es que con el tiempo, lejos de mejorar, pues hay gente que se puede pasar como toda la vida viajando, haciendo y llega un punto en su madurez que cuanto más mayor se hace, peor se siente. Y dices que no lo entiendo, Ana, ¿por qué ahora? Si yo he viajado por todo el mundo, ¿por qué ahora? Y digo, pues porque el trauma está en esos pequeños comportamientos a los que no damos importancia pero que te hace zzzz, no me siento bien, zzzz, no me siento bien. Porque el cerebro también es soberano, Ana, y entonces sabe cuándo, porque hay veces que es que antes no te lo puedes permitir, porque a lo mejor vives con esta persona que te produce este estrés y te está re-traumatizando y de repente cuando lo tienes todo, pues estás en un entorno que sí te puede permitir trabajar ese trauma, ¿no? Sí, más que nada es como la persona tira, pero eso está como en la parte no consciente, ¿no? Entonces cuando tienes bote, como digo yo, el cerebro va sobreviviendo. Y claro, cuando tú pasas muchos años en modo supervivencia, el agotamiento del sistema adrenal, de tanto estar ahí en supervivencia, llega un momento en que te agotas y entonces o te deprimes o te empiezan a dar ataques de ansiedad o te empiezan a dar estos ataques de pánico, ¿no? O caes en una depresión y no sabes bien la causa, ¿no? Y entonces ahí es donde, y bendito, o sea, a veces es que digo yo a la gente con la que trabajo, digo bendita depresión y bendita ansiedad porque si no tú no paras, sigue, 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 sigue. Efectivamente, huida hacia adelante, somatización, enfermedades autoinmunes y todo lo que va ligado. Correcto. Esto que dices es muy importante porque al final hacer un grupal de un tema tan complejo y que uno esté en ese punto de no sé qué me pasa y el otro esté en contacto cero ya con su madre o contacto uno, es muy loco porque, entonces, muy, bueno, al final vuelvo a lo mismo, esta labor que tienes y esta responsabilidad porque lo has vivido. Y eso, el expertise, te lo da la experiencia, es que no hay más. Es cierto, que se me ha ido la pinza, os iba a contar las etapas justo, ¿no? Entonces, estamos en este víctima inconsciente que le llamo yo que es, no sé lo que me pasa pero no estoy bien. Luego ya dices, de repente ves un vídeo de la madre nazisista y ahí es como que te caen los 13, ¿no? Y dices tú, esto me encaja, me encaja, me encaja, me encaja. Dice, me conoces o conoces a mi pareja o conoces, ¿qué es esto? Es como, guau, ¿no? Y entonces ahí es donde le empiezas a dar sentido y ahí empieza la víctima consciente, ¿no? Porque ya tienes ese malestar con la persona, ya dices, esto tampoco está bien aquí, ¿no? Y entonces es cuando empiezas a alejarte y ahí viene la culpa, ¿no? Pero como te han acostumbrado a hacerte responsable del narcisista, viene la culpa. Entonces, esa es otra etapa. Y después de la culpa, cuando ya decimos, vale, él es responsable de lo suyo, yo soy responsable de lo mío, después viene el minillo del abusador que te llevas en la cabeza. Y todas esas costumbres y todos esos patrones que tú te traes contigo, que hay que recalculando, como el GPS. Vamos a recalcular, vamos a cambiar lo que hay aquí. Y entonces esa es la última etapa, ¿no? Entonces sí que en el proceso grupal intento que estén en el mismo momento, ¿no? Porque si no, se complica. Y aparte, haces individual esa parte, ¿verdad? Sí, sí, sí. Claro, va más rápido. Porque vamos a tu ritmo. Claro, cada cosa, ¿verdad? Pero bueno, está muy bien también tener estos grupales. Yo lo digo a veces a la gente también que viene a mis talleres. No es un acompañamiento individual, pero es que a veces no puedes, porque no tienes energía o tiempo o ganas para ese compromiso. Pero un grupal, al estar con gente, bueno, lo bueno es que haya las dos opciones. Sí, y hay otra cosa más buena del grupal, ¿no? Las personas cuanto menos conscientes son, cuando oyen hablar a otros, dicen, ah, esto me pasa a mí. No, entonces te ayuda a identificar esas pequeñas cosas. Entonces, es rico y luego que te sientes... Mira, solamente con el poder del grupo, aunque nosotras estuviéramos calladas, que creo que al final no, porque aportamos para eso, estamos ahí. Algo hacemos, ¿no? Algo haremos, pero yo veo que solamente con lo que ellos comparten y con la escucha activa y con sentir que pertenecen, ya es mucho. O sea, que cada cosa tiene su aquel. Sí, no, la pertenencia, porque aparte es una de nuestras heridas, ¿no? Porque al estar con una madre narcisista, normalmente en el momento que tú tomas conciencia del problema, es difícil que la gente te escuche, con lo cual tú te aíslas. Te quedas fuera de la familia y ese quedarte fuera de la familia te hace decir, es que no, ¿dónde estoy? Te sientes a desarraigo, ¿no? Dices, me saco de aquí la raíz y yo no me planto. Hay mucho juicio, ahora nos vas a contar bien que soy narcisista y todo esto, pero con este tema además de la madre narcisista, hay mucho juicio, porque claro, al final estás siendo víctima o has sido víctima, pues yo creo que durante toda tu vida, de un maltrato. Y ponerle nombre a esto es muy loco, porque la gente a lo mejor te dice, pero es tu madre, pero tú es ti, y luego encima ellas que parecen tan buenas, bueno, no me quiero como hacer spoiler. Vamos a empezar con el principio. Vamos a poder hacer, vamos a poder hacer. Ana, que nos liamos aquí las dos. Cuéntanos, cuéntanos, ¿cómo llegaste tú a especializarte de manera como brevemente, pero cómo te dio a ti por especializarte en mamá narcisista? Pues mira, un poco lo que acabo de contar, ¿no? Yo me pasé muchos años con esa inseguridad, ¿no? Y yo decía, jolín, y bueno, hice, pues era cursillista profesional, todos los cursos, ¿no? Yo me dedicaba a las telecomunicaciones, pues a que la carrera con muy buena nota, luego en mi trabajo siempre quería ser la mejor, siempre iba destacando, mis jefes nunca me decían nada porque veían que resolvía. Pero yo luego pues veía que tenía conflictos, ¿no? Veía que formas en las que yo resolvía las cosas quedan aprendidas de casa, era como que, uy, esto no está bien, ¿no? Pero yo sentía esa inseguridad dentro de mí, digo, ¿qué me pasa a mí? ¿No? Y siempre estaba, pues cuando veía las revistas, era, ay, ¿cómo dejar de ser insegura en diez pasos? Y yo me la compraba ya, ay, a ver, y yo era, esto, esto no me vale para nada. No funciona a mí, no, claro. No, y me pasé muchos años, pues con ese malestar conmigo, ¿no? ¿De qué me pasa? Luego llegó un punto, pues ese momento en que la gente ya tiene la carrera, la casa, el novio y ahora toca casas y tener hijos, que yo dije, Dios mío, es que yo no soy feliz con esto, no sé qué me pasa. Y ahí entré en depresión, y bendita depresión en mi caso, ¿no? Porque ahí fui buscando, fui buscando y tardé años, ¿no? Porque yo me busqué todas las etiquetas psicológicas y psiquiátricas que había, debe ser TDAH, debe ser esto, debe ser de estrés, debe ser no sé qué. Hasta que ya, pues eso, descubrí a Hans Rosenberg, que es uno de los psiquiatras en Estados Unidos, que él sufrió el abuso nazisista de la familia, luego la mujer. Entonces, claro, esa perspectiva que él tiene, ¿no? Que es más empático, aunque bueno, como buen psiquiatra es como muy de etiquetas, muy, ¿no? Pero sí que ahí fue cuando dije, ostras, esto es lo mío, esto es lo que me pasa. Y llevo años, y aún así después fue como que lo puse al margen, ¿no? Yo de aquellas ya había hecho el cambio de vida, ¿no? De la ingeniería al coaching, y empezaban a llegarme muchas personas que tenían lo mismo que yo. Entonces, yo ahí fue donde yo fui profundizando más. La vida te va marcando como el camino. Sí, porque es como que lo ves, pero no lo quieres ver. Entonces, lo veo, pero me lo olvido, me lo borro, porque no quieres aceptar que esto puede pasar. Entonces, pues ya justificaba, no, no, pero mi madre no es así, pues esto pues, no, 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 pero esto estoy exagerando, no, no, no. Hasta que un día, pues hablé con una amiga, y no estaba delante de nada, pero yo sumí de garabatear cuando me cuentas algo, ¿no? Y entonces, como no tenía la tal, tuve que hacerme la checklist en la cabeza, ¿no? Entonces, iba hablando con ella por teléfono y diciendo, a ver, y hace esto, y hace esto, y hace esto, y hace esto, ¿no? A la persona, para ver si da la narcisista. Y entonces, ah, pues sí, digo, bueno, pues ya hablaremos, porque tal, porque sí, y tal. Y cuando volví, dije, ostras, Ana, es que esto lo tienes tú en casa. Tu madre es así, y tu pareja es igual que tu madre, con pantalones. Y ahí fue como un puu, puu, ¿no? Y bueno, pues digamos que yo me empecé a especializar por los clientes que me venían, ¿no? Porque quisiera yo aceptar que yo era yo una víctima, ¡ah! Con el carácter que tengo, ¡ah! Dicen que lo que es para ti, ni aunque te quites, y lo que no es para ti, ni aunque te pongas. Y menos mal, ¿no? A ver, es que estoy agradecida porque te quitan mucha carga, ¿no? De, Dios mío, ¿qué me pasa? El no saber, el pensar que te pasa algo... Claro, y te permite también hacerte cargo. ¿Y qué es un narcisista, Ana? Pues fíjate, porque sí que, claro, el narcisista... Tú ya es narcisista, ¿quién te imaginas? El del selfie, el yo, 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 ¿no? El evidente, el que todos conocemos como, ¡ay, ya está aquí el nazi este, ¿no? Sí. Y es cierto, ¿no? Evidentemente esa persona es narcisista. Pero luego están como los rasgos, ¿no? Y todos tenemos cierto narcisismo. Hay un cierto narcisismo natural que es el que nos permite sobrevivir, que a otros le llaman ego. Y es como, pues primero yo. Pero hay un primero yo sano y luego hay un primero yo que cuando ese primero yo se va a un extremo, ¿no? Porque digamos que el narcisismo es como una escala. Y tú en la escala puedes estar más bien tirando a cero o más bien tirando de cien para arriba. Que ahí están los narcisistas perversos, ya las personas que tienen una... Porque el trastorno de personalidad narcisista es cuando esos rasgos son tan acusados que es como tú filtras la realidad, es como tu narcisismo. Entonces, en vez de que la realidad se adapte a ti, es que tú... O sea, en vez de que tú te adaptes a la realidad, la realidad se adapta a ti. Con esas gafas, con esa distorsión, sí. Exactamente. Es una rigidez que te hace ser inadaptada, no ser capaz de adaptarte. Y aquí esto es un poquito especial, ¿no? Porque los narcisistas encubiertos, que son los que se han empezado a conocer desde... Como más recientemente, ¿no? Del siglo XX, XXI, por eso antes no se hablaba. Pues claro, no se les ve tan claramente. No es... Dices tú estés... No, a veces incluso parecen víctimas, porque se hacen víctimas de sus víctimas. Son pasivo-agresivos, parece... Ay, yo te doy un consejo y te está clavando el puñal. No, y es como que te doy una de cal y otra de arena. Entonces, juegan tanto con nuestra cabeza... Pero ¿y cuáles son esos rasgos? Porque tú has dicho carácter. Es que yo conozco mucha gente con muchísimo carácter y de repente... ¿Qué le pasa como a ti el decir? Pero ¿cómo llevo siendo víctima de un abuso? Trece años con una pareja. O toda la vida con mi madre. ¿Y cómo yo esto no lo he visto? Claro. Pues la cosa es... Bueno, si ya tu familia es narcisista... Digamos que la familia narcisista... La madre asigna roles en su película de la cabeza, ¿no? Entonces, a uno, en uno proyecta todo lo bueno de ella... Que es el niño de oro. Entonces, el niño de oro, aunque sea... Aunque lo haga todo mal, todo está bien. Y luego está el chivo. Entonces, en el chivo, la madre narcisista proyecta todas sus neurosis, todo lo malo. Cuando ella tiene un problema, el problema es porque su hija, su hijo... O un chivo hace algo malo. Si hay hijos por el medio, son los niños invisibles que no existen. Porque estas personas ven en blanco y negro. Pero luego tienen como esa maldad... Saben que ahí hay algo que patina un poquito, ¿no? Entonces, saben que esa imagen no la pueden mostrar a toda la gente. Entonces, son como muy camaleónicos. Si yo quiero algo de ti, soy encantadora. Si yo te siento inferior, te trato fatal. ¿No? Entonces, este tipo de cosas es en las que nos tenemos que fijar para detectar a estas personas. Porque no es fácil. Qué buen dato. Y luego, cuando los detectas, te lo van a negar todo con tal seguridad que te hacen dudar de la realidad. Y eso es donde te vuelven loco. Por eso es como, guau. Son agotadores. Este es el agotamiento porque... Es decir, ser un niño pequeño o una niña pequeña y vivir en una casa, vamos a jugar a maquinar, ¿no? Y vivir en una casa en la que todo el tiempo, pues qué sé yo, a lo mejor a este hijo que tú has dicho, niño de oro, ¿no? Sí. Tú ves, ¿no? Él es el bueno y tú eres el malo, por así decir. Pero te lo niegan todo y te dicen que son celos. Al final, es inevitable que tú crezcas con esta autoexigencia, con esta perfección, con este... Yo siempre, pues al final, es el apego, el apego ansioso. Me quieren con condiciones porque solamente me quieren cuando quieren algo de mí. Y tú al final proyectas eso. Sales a la vida como pollo sin cabeza. Claro, es que este es el apego traumático, ¿no? Y claro, ahí luego puedes tener el ansioso, el complejo, bueno, el que es como una mezcla de los que ahora no me sale, el desestructurado. Bueno, hay como varios, ¿no? Pero al final es un apego insano. Y tú aprendes a relacionarte contigo y con los demás desde esa neurosis de mamá. Entonces, luego tú sales a la vida y si tú eras el complaciente para tener paz en casa, vas y encuentras una pareja que es igual que mamá. Pero es como, ay, pero ¿por qué se me apegan? Bueno, vamos a ver, si tú... Porque digamos, lo que hablábamos de la escala, ¿no? Entonces, en una escala está el de muy poquito el narcisismo, ¿no? Ese que está en el tú, 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 en complacer a mamá para que le quiera, que normalmente es el chivo. Y que está el narcisista, que normalmente es el niño de oro porque como que también están abusados, ¿no? Pero al final es el yo, 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 yo. Entonces es tú, 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 yo, 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 perfecto. Entonces, yo soy tu pareja y yo, pues tú te encargas de todo, tú eres responsable de todo. Y cuando pasa algo malo te echa a ti la culpa y tú me buscas soluciones a mi vida y a la tuya. A ver, a eso sí, lo mío es solo mío. Lo tuyo es de los dos y lo mío es solo mío, ¿no? Es un rasgo para que vayamos cachando a estas personalidades. Me llama la atención saber qué pasa luego con estos niños, ¿vale? Porque el niño de oro hereda el narcisismo y el otro niño el... No, porque a mí me encuentro a veces con gente que se vuelve muy empática, o sea, excesivamente empática por haber sufrido este abuso. Justo. Ese suele ser el codependiente, ¿no? Y ese es el que normalmente es el chivo. Pero también hay niños de oro porque el niño de oro, las personas son muy complejas, ¿no? Estamos dando como generalidades. Sí, somos muchas partes. Claro, luego hay muchas cosas, ¿no? Entonces, así, a grosso modo, niños de oro, hay niños de oro que son empáticos y que se sienten mal porque ellos ven la diferencia que mamá hace con el otro hermano, ¿no? Y a veces cuando ya crecen esos niños, ya se convierten en hombres o en mujeres, algunos intentan mediar entre la familia y a veces son ellos los niños de oro. Como se sienten tan en deuda con mamá porque fue el privilegiado en casa, sienten que tienen que cuidar más de mamá que los demás, ¿no? Entonces, algunos son los que luego cargan con la madre. Y si ya ese niño de oro se pretende casar, a veces no son capaces de casarse. Y si se casa en la pareja o se doblega la madre, o va a tener un conflicto ahí, tremendo. Y luego tienes el niño de oro que ya es en diosa y ya se va a la solución de soy nazisista también, ¿no? Y entonces ese hace comandita con la madre contra el chivo de oro. Uy, el chivo de oro, ya me lío yo. Contra el chivo espiratorio, ¿no? Contra la oveja negra de la familia que se ha dicho toda la vida, ¿no? Sí, la oveja negra, sí. Entonces, pues eso, la oveja, entonces todos los hermanos se ponen, incluso los que están en el medio, alguno también puede adquirir, porque al final en casa tú aprendes que estos comportamientos, ¿no? Entonces, si todos, digamos que él es el problema, todos, hay una parte instintiva de supervivencia que es yo me tengo que poner del lado del fuerte. Claro. Porque sé, y a lo mejor alguna vez dice, jo, pero lo intenta proteger y ve que vienen contra él. Y dice, ostras, nunca más. Yo voy al otro lado y tú, 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 que me sale mejor, ¿no? Entonces, claro, aquí las dinámicas, porque me decían, ay, Ana, pero ¿y pueden ser, a ver, más nazisistas de uno en los hermanos? Y os digo, claro que sí, porque tú aprendes el nazisismo en casa, lo vives, en plan, todo soy yo, los demás me tenéis que cuidar, yo soy lo importante, ¿no? Entonces, luego a veces en las propias familias se crean como reinos de taifas, imagínate, cinco hermanas, y son, hay la niña de oro, el chivo, y luego hay varias hermanas por el medio. Y esas varias hermanas pueden ser también nazisistas, o sea, imagínate la guerra. Vaya jardín, vaya guerra, pues estamos hablando al final, lo decimos así un poco con tono de humor, pues porque el tono de humor que tiene Ana al final es superior, porque bastante drama ella en la vida, ¿no? Lo decimos así, pero finalmente no vamos tampoco a que al final crecemos con una sensación en el pecho, ¿no? De que siempre te falta algo, de que se te olvidan las llaves, con esta angustia, con esto. Recordemos que estamos hablando de trauma complejo y de que, como decía Ana, que este trauma, o sea, que este tipo de apego no es tan fácil de trabajar, que tú tienes que hacer terapia y que esto no es, me leo un libro y ya. Pero sí que es verdad que poner, también poder tener esta información, poderte ver reflejado en todo esto que explicas creo que ayuda mucho. Yo he de reconocer que alguna vez tras escuchar un vídeo tuyo he tenido que llamar por teléfono a mi terapeuta y decir, explícame esto, no sé qué, y la terapeuta. Sara, que tú eres terapeuta. Acuérdate que tenemos muchas partes, porque incluso tú puedes ser empático, ¿verdad? Pero tener una parte que por esto que tú decías, y lo digo por si alguien se siente identificado, una parte que trata de imitar. Voy a probar cómo sería ser narcisista. Y lo intentan, ¿no? Más que nada son las pulgas narcisistas que le llaman, ¿no? Que mucha gente, pues por ejemplo, cuando tienen hijos su gran miedo es ser igual que su madre o que su padre, ¿no? Porque hay personas que por desgracia tienen al padre narcisista o a los dos, que eso ya es, me ha tocado la lotería, pero de verdad, ¿no? Y lo digo con todo el respeto. Me río porque es como madre mía la que te ha caído, hija mía, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahora ya me he ido, yo me voy mucho. Sí, estabas diciendo una cosa muy interesante. Porque yo te estaba diciendo que hay veces que uno sin querer, y luego cuando revuesas tu historia... Ah, sí, que te vas al narcisismo. Sí, dices, yo probé por aquí, pero se conoce que soy muy empático, y entonces me fui al otro lado, y es porque tenemos muchas partes. Claro, y la persona empática a veces imita esos comportamientos narcisistas, pero no le hacen sentir bien, porque a mí esa era una de las cosas que me pasaba. Yo en casa, en mi trabajo, era muy tirana. Pero yo luego me sentía mal, porque a mí me gusta conectar con la gente, me gusta estar bien con la gente, ¿no? Entonces estaba ahí como, esto no me gusta, ¿no? Y iba cambiando las cosas, ¿no? Pero sí que es normal que imitemos, ¿no? Pues en casa, tú ves, no sé si tienes hijos, Sara, pero es que tienes hijos... Sí, yo tengo un niño de siete años, y he vivido ese pánico al tener hijos, sí. Claro, pero hasta las cosas buenas, ¿no? Si tú estás con el móvil, ¿qué quiere el niño? Un móvil. Claro. Porque quiere hacer lo que hace mamá. Si mamá se pone... Entonces quieren comer lo que tú comes, hacer lo que tú haces, porque es como su rol, ¿no? Entonces cuando nuestro rol, nuestro modelo, es una madre nazisista, un padre nazisista, o los dos, pues tú copias sus comportamientos. Porque es lo que aprendes. Y eso es lo malo, porque me habías preguntado, ¿no? ¿Por qué no nos enter... O sea, ¿por qué permitimos el abuso? Porque lo hemos normalizado tanto, que digamos que nuestra aceptación de abuso, cuando lo has normalizado, porque en casa se veía normal, es que tu madre es así, pero te quiere igual, es que tu padre es así, y entonces tú tienes como un nivel de aceptación de ese tipo de comportamientos muy por encima de lo normal. Entonces te ve una pareja con ese comportamiento y tú lo has normalizado. Y tú lo aceptas, claro que sí, claro que sí. No ves nada malo. Por eso... Y yo era de las que juzgaba mucho, ¿no? Como es que la gente parece idiota, si le está pegando, porque está a comer, y estas cosas, ¿no? O pues si le maltrata. Pero claro, es porque esas personas son... Claro, porque esto es un maltrato muy sutil y al final el cerebro va normalizando. ¿Y cómo se sale del abuso narcisista? Claro, pues del abuso narcisista, la gente me dice, ¿cómo se sale? Es un proceso. Es un proceso, ¿no? Dependiendo de la fase que estás, si ya eres consciente, si no eres consciente, si has puesto contacto cero, si no estás poniendo contacto cero, dependiendo de la fase en la que estás, tienes un proceso distinto, de cosas a trabajar, ¿no? Trabajar conciencia, trabajar culpa, o trabajar ya en ti. La culpa. La culpa es un temazo. Eso sí que lo tienes en todas las fases. Más intensidad, menos intensidad. Hasta que transformamos culpa en responsabilidad de mi madre o responsabilidad de los adultos de mi entorno. Esa culpa es falsa. Porque está la culpa de verdad, ¿no? Que es la de, pues yo te hago mal o malo a ti, me siento culpable, y entonces pongo remedio. Esa es la sana. La culpa al final es una emoción que te ayuda a revisar. Y en el momento que tú le pones, te estás recuperando, ¿no? Conciencia. Y tú le pones conciencia y tú ves que no estás haciendo nada mal, esa culpa tiene que venir, se siente y se va, y no hay más. Pero permíteme aquí una cosita más. Y la culpa provocada por una madre narcisista es una culpa tóxica y falsa. Porque lo que te está haciendo culpable es que te está culpando de su felicidad, te está culpando de su bienestar, y eso es la proyección de la responsabilidad de su vida en sus hijos, desde que son así de chiquitillos. Esa es responsabilidad proyectada, que eso es culpa tóxica y falsa. Y eso es algo que hasta que nos entran, tú lo entiendes, pero hasta que lo enteras en el corazón, es de lo más trabajoso que hay. Guau, porque has dicho una cosa también que te preguntaría mucho, pero nos quedan diez minutitos, y sí que has dicho algo antes al inicio, que hay niveles, ¿no? Yo hablo mucho de alta sensibilidad y siempre lo digo igual, hay como distintos niveles. Total. Y yo quiero que vayamos a este nivel más sutil, porque al final, ¿no? Cuando uno ve que su madre le está dando caña, o su pareja, o su padre, o le está dando caña, llega un momento que aunque lo hemos normalizado, pues tú ves un vídeo de Ana, o tú vas al psicólogo, o tú vas a un terapeuta, o haces un proceso de coaching, o lo que sea, y llega un momento que las piezas caen. Pero ¿y esto más sutil? ¿Cuál es este maltrato más sutil, Ana? Que por si alguien nos está escuchando. Vale, para diferenciar maltrato de comportamientos normales, ¿no? Una cosa es que yo un día, pues tú traes un vestido y te diga, ¡Ay, hija! Pues el vestido te hace gorda. No dices tú, ¡Joder, mamá! Vaya cosa me dices, ¿no? Un día. Pero si cada vez que vas a ver a tu madre, estos son los patrones tóxicos, te está menospreciando tu ropa, menospreciando tus lodos, menospreciando a tu pareja, incluso menospreciando a tus hijos, eso es el abuso sutil. Es el pica, 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 gota a gota te destruyo, gota a gota te destruyo, gota a gota te destruyo. Eso es el abuso. Por eso se nos escapa, porque son comportamientos que, aislados, son casi estúpidos. Es como, no tengo derecho a quejarme de eso. ¿No? El que tu madre le digas, ¡Ay! O en tu boda, ¿no? Que esto, las madres nazistas en las bodas siempre la lían. ¿No? Y en tu boda, de repente, ¡Ay! Pues no sé, la lía para... Tu boda, en el bautizo de tu hijo, en el... Sí, un cumpleaños, las navidades, todas las fiestas. Tienen algo como con las fechas, ¿no? Porque siempre tiene que ser ella la novia de la boda. Y el centro. Claro, pero ¿y quién es la protagonista de una boda? La novia. Entonces, la madre, pues tiene que ser el centro. Por las buenas o por las malas, pero ella lo va a conseguir, ¿no? Entonces, este tipo de cosas... Claro, luego ya nosotros, ¿qué hacemos? Lo justificamos. No, es que estaba nerviosa. No, porque tal, no. Porque, claro, es difícil sumar. Porque es como ese sutil, ¿no? Esa cosa sutil. Y es como, pero claro, cuando suma, 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 es cuando la gente acaba con ansiedad. Dices que me llaman mi madre y tengo ansiedad y no sé por qué, pero es que soy... Y claro, te echas a ti la culpa encima, venga. Escuché el otro día, Marian Rojas, que decía que solamente en toda su carrera ha tenido una persona narcisista y esta sería la iluminada que yo que sé. Y ya una vez y no volvió. Una vez abrió la puerta y dijo, hola, vengo porque soy narcisista y eso me dio que pensar la gente narcisista no se da cuenta de que era narcisista o qué. Mira, las personas narcisistas, el narcisista que tiene un problema, ellos no se ven ningún defecto y cuando van... Pues qué estupendo, ¿no? Claro, entonces el problema, como ellos creen que el problema eres tú, ellos nunca van a ir al psicólogo. ¿Y cuándo van al psicólogo? Para manipular. No, si van al psicólogo es porque le dice a su pareja, venga, pues vamos, pero el problema lo tienes tú y yo te acompaño. O venga, sí, no le insiste y dice, pues voy. Pero como la psicóloga le cache y le diga, usted señorita tiene un trastorno de personalidad narcisista, no vuelve. Y te va a decir, este psicólogo no sabe nada. Es malísimo, ¿no? Es malísimo, ¿no? Incluso tú una persona narcisista, por ejemplo, si se lo dices, digo, tú una persona narcisista le dices, mi madre es narcisista o las madres narcisistas hacen esto, esto y esto y te dirá, qué malas madres, oye, qué vergüenza. Porque ellas lo ven en los demás, incluso se atreven a juzgar a los demás, pero ellas en sí mismas no lo ven. Eso es como de coña, ¿no? Pero bueno, yo solo vi bien en primera persona, y ella no lo ve. Sí, incluso de, a veces, hacer esta solución que no la voz. Incluso decir, pero me estás diciendo que tienes problemas con tu vecina, me lo invento, es un ejemplo, con tu vecina, con tu amiga, con tu compañera, con tu... Oye, mamá, pero tú no te planteas pensar, porque, o sea, yo me refiero, esto sin culpa, yo lo hago en mi vida al decir, ¿qué no estaré viendo yo? ¿Qué me he peleado con mi marido, con mi hijo, y esta capacidad de introspección no la tienen de decir? Justo eso es lo que les falta, no tienen introspección, porque algunos tienen como ventanitas de claridad. Sí, como unos destellos, ¿no? Pero que es como un segundo que dice, ay, hija, pues, ¿qué cosas te digo? Y la ves que realmente tal, pero de repente ya le cambia otra vez y ya vuelve a tú, 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 ¿no? Y entonces siempre se intenta escapar. Si tú le empiezas a decir cosas y la empiezas como a corralar y no tiene argumentos para salir de ahí, de repente vas a ver que se va a poner, va a escapar. O bien va por el drama, ay, es que claro, tendré yo la culpa de todo, pero yo soy humana y, ¿no? Y ya al final o te cambia de tema porque tú aquella vez, algo que no tiene nada, nada, nada que ver y acabas, te acabas llevando del tema, te acabas sacando del sitio, ¿no? Un drama, al final se convierte en un auténtico drama intentar hablar con ellas. porque esta gente tú y yo nos alimentamos de comida, pues ellas se alimentan del drama, si no tienen sesión de drama diaria, no están contentas. Tú las llevas al mejor restaurante, le dices, venga, pide lo que quieras que te invito yo y de repente de la nada va a surgir un drama y tú vas a decir, pero es que vaya a sitios me traes, pues mira qué comida nos dan, pues no, dices tú, pero si está buenísima, pero ¿por qué dices eso? Pero es que aquí hace frío, pues no, y se lo toma en todo como algo personal, ¿verdad? Siempre es el mundo que le hace cosas a ellas. Sí, porque imagínate, es como el rey sol, o sea, yo estoy aquí y todo gira en mi alrededor, entonces si algo falla, o sea, si tú te divorcias, no pienso en cómo estará mi hija, qué le habrá pasado con su marido, cariño, te puedo ayudar, no, es, ¿qué van a decir de mí? Sí, todo ellos. Que no te he enseñado a ser mujer, a tener, hello, o sea, todo va a ser ella. Ana y el padre, el papá, que cinco minutos nos quedan, pero, recolocar un poco, porque verdad, nos has hecho un mapa de la familia desestructurada con mamá narcisista, los hijos, la mamá y el papá, qué papel juega aquí. Claro, ahí el padre, tenemos las distintas modalidades de padre, tú tienes, el padre narcisista, imagínate, madre y padre narcisista. Qué jardín. Esto es, guerra, 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 o bien cachondeo, 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 y los hijos por ahí, ¿no? de no hay comida en casa, nos vamos de vacaciones, nos lo fundimos todo, la ropa bonita para nuestros otros y para vosotros cualquier cosa. Ese es el apego desestructurado, el que decíamos antes, el de trauma complejo, sí. Bueno, hay más que nada aquí, lo que estoy hablando es de cómo se comportan ellos, luego los niños pueden tener distintos apegos, hay tres apegos, pero es que... Entonces, claro, tienes el padre, si los dos son narcisistas, eso es un destrozo. Si el otro puede ser empático, entonces que acaba siendo una ameba, un eco de lo que dice mamá. Y puede aparentar incluso que él se muestre como violento, pero es porque mamá le ha puesto las pilas y entonces él va contra el hijo a ponerle las pilas, ¿no? Y entonces el malo puede padecer papá. O papá puede padecer de fuera, pues como el que calla. Bueno, mujer, es tu madre, hay que tener paciencia. O incluso viene como el mismo discurso que mamá ha dicho, ¿no? Que son los ecos de mamá. ¿No? Entonces, ambos para mí son cómplices de este abuso. ¿No? Uno... Que ambos al final vienen de su propio trauma, porque las personas reproducen, igual que yo salía con mi madre, o decirlo de alguna manera, este señor, si es una persona empática, es porque su madre debe ser similar. ¿No? Entonces se casa con su madre y hace lo que hace con su madre, si buena, si buena. Esto me lleva a la pregunta de cierre, ¿se nace o se hace? el narcisista, el trauma, o sea, el comportamiento narcisista. Claro, nacemos todos y algunos como que se hacen, se van eligiendo esta respuesta como forma de resolver su trauma y de resolver la vida. Qué interesante todo esto y qué loco a la vez, ¿no? La forma que tenemos las personas de comportar. Qué agotador, qué agotador. Por eso es tan importante que lo sepan y por eso te doy las gracias el participar aquí, porque es importante, cuando tú entiendes esto, vas a cortar a muchos narcisistas y al final el origen del narcisismo es una falta de inteligencia emocional, una falta de madurez emocional. Como no sé gestionar mis emociones, las proyecto sobre ti y te culpo a ti de todo. ¡Hala! ¿No? Entonces esto es importante porque a la persona que tiene enfrente la agota, la agota, ya sea novio, hermana, madre, lo que sea. De hecho es que yo creo y opinión de opinóloga totalmente, que cuando tú eres consciente de que has sido víctima de un abuso narcisista, te lo trabajas y eliges, pues no sé, tú hablas en tu canal de Contacto Cero, Contacto Uno, os invito a que veáis su vídeo, de verdad, porque da muchísima información y llega un momento que es que me da pereza ir a ver a mamá y por lo menos lo puedo sostener sin culpa, me da pereza porque me va a dar caña y cuando tú le pones cordura a todo esto, ¿a quién le gusta que le den caña? Yo no conozco a nadie, Claro, claro, y ya no solo que, porque te pueden dar caña en plan constructivo, es que van a quebrarte, el problema es que van a quebrarte tus bases, a quebrarte toda tu estima, a quebrarte tu alegría, lo que es fundamental, a quebrarte tu conexión con la vida, entonces eso es lo que no se puede permitir porque no es como, ay, es que todas las madres son así, es que todo el mundo tiene problemas con la madre, no, concho, estoy hablando de una madre que viene a hacer daño, que tiene una mala intención y eso es lo que no podemos permitir. Un consejo, Ana, danos un consejo, los coach no damos consejos, así que venga, un tip. Un tip, pues mira, yo lo que le digo, o sea, lo principal es que escuchemos a nuestro cuerpo y nuestro cuerpo cuando estamos ante una persona abusiva cruje y te está diciendo no y cuando no le haces caso esa emoción de malestar va yendo al extremo y entonces entramos en ansiedad, en depresión y cosas peores y cualquier estado emocional y cualquier emoción te está dando información que tienes que escuchar porque creo que todas las personas con las que he trabajado y yo incluida, sabíamos que algo no estaba bien en aquello que estaba pasando pero como no le pones nombre y como los adultos de tu entorno dicen que sí, pues seré yo la loca. Y no te encuentras reconocida porque esto a lo mejor tú vas y le cuentas a alguien que no ha vivido lo mismo y lo que tú dices es el no poner nombre, el no conocer. Sí, es súper importante para que la cabeza y el cuerpo vayan de la mano. Entonces, así le da sentido a todo esto que tu cuerpo te está diciendo no, aléjate, esto no lo permitas, quieto, ¿no? Y eso lo notas pero tú con la cabeza no lo entiendes. Entonces estás voy a, porque queremos entender, no, pero ¿y por qué hace esto? Y pues que no lo entiendo, pero porque tú desde tu lógica empática es imposible que entiendas a una persona que está en el yo, 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 llega un momento que es una locura porque intentas cambiar, intentas que entienda y claro, hasta que tú haces ese click de no va a entender, estoy intentando que un perro diga miau, miau, es imposible esto. Bueno, Ana, recórdanos tus redes para que te podamos encontrar por si alguien se ha unido tarde. Encontrar principalmente en YouTube que es donde más cosas hago, ¿no? Que es, bueno, creo que por el canal Pazo Coache lo vas a encontrar y si no, en Instagram como Pazo Coache también. Así que, pues nada, ha sido un placer, Sara, muchísimas gracias por esta colaboración y nada, seguimos para adelante. Muchísimas gracias por estar aquí, ha sido un placer, se me ha hecho súper corto, me encantaría que vinieras otra vez, otras 17 veces más y estaré atenta a próximos talleres, no sé si tienes ahora algo que hayas sacado o que vayas a sacar. Pues voy a sacar uno sobre el tema económico, ¿no? Porque cuando tenemos tan bajita la autoestima y el valor que hemos aprendido en casa es poquito, pues luego nos atrevemos a pedir subidas, tenemos una relación tóxica también con el dinero, entonces eso lo quiero sacar por para la cuesta de enero y a ver si lo sacaré porque ahora estoy preparando la nueva versión del grupal que también lo sacaré en enero o febrero. Pues vamos a estar atentos a todo lo que saques, muchas gracias por estar aquí, un gustazo, además con el humor y el amor que transmites todo lo que sabes que se ve que es mucho y gracias por compartir esta experiencia tuya y por ponerla al servicio. Gracias también. Muchísimas gracias, gracias a ti y nada, felices fiestas. Felices fiestas, gracias también a RelasFM por darnos como siempre esta ventana que digo yo de autoconocimiento que está el mundo lleno de noticias tan negativas y por lo menos poder aportar un poquito de luz con toda esta gente que venís aquí a RelasFM cada martes. Gracias a los oyentes que estáis ahí cada semana y recordaros que si os ha gustado la entrevista a Ana Pazo que podéis volver a escucharla porque esto está subido ya en el canal de YouTube de RelasFM está subido también en Spotify en Apple Podcast en todas las plataformas que tenemos disponibles de podcast ahora así que un placer un gusto y nos vemos el próximo martes hasta la próxima